Compas, nos da un enorme gusto que Oxchuk, siendo uno de los pueblos indígenas en Chiapas que ha sido pisoteado por los partidistas, pues oficialmente sea un gobierno autónomo. Reconocido ya oficialmente, ante tantas cosas que han pasado en esa región, además de las amenazas de grupos delictivos o narcoparamilitares o paramilitares, han podido lograr algo que desde hace más de 5 años estuvieron en lucha. Y de hecho siguen luchando, porque esto no ha terminado. Nada más les pongo el mapa para que sepan dónde queda ubicado. Les voy a ampliar un poquito más. Ah, bueno, no se puede. Les quería ampliar, pero a la forma como lo tengo no lo puedo hacer. Vamos con más información. Como aquí nos comparte Orseta Belani, Oxchuk el día de hoy, miércoles 15 de diciembre, fue el primer municipio de Chiapas en obtener el reconocimiento legal de sus elecciones por usos y costumbres. Eligirá ya a sus gobernantes. El parque del pueblo se está llenando de los representantes de las comunidades. Al entrar, las, los representantes tienen que mostrar su credencial de elector. Las, los policías comunitarios, comunitarias, revisan sus mochilas. La elección será alzada de mano. La llegada de uno de los 10 candidatos a la presidencia municipal de Oxchuk, que se elige pues obviamente por usos y costumbres. Como aquí ven en las imágenes que nos comparte Orseta Belani desde el lugar de los hechos. Alzada de mano por el ciudadano Hugo Gómez Santís en elecciones por usos y costumbres en Oxchuk, Chiapas. Alzada de mano para Enrique Gómez López. Vean ustedes cómo están haciendo esta situación de una manera ordenada, como lo hicieron en Cherán, como lo hicieron en Antepacua y además en Óstula y en otros municipios de Chiapas. Se desata causa entre partidarios de Enrique y Hugo. Ambos se declaran ganadores. Bueno, ellos ya sabrán sus responsabilidades. Sin embargo, deben de dejar de hacer algunas prácticas, ¿verdad compas? Frente al empate se hacen nuevas votaciones. Tiene que decidir el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tuxtla, dice un nombre al micrófono. Porque pues ahí estuvo parejo. Bueno, pero ya por lo menos se están decidiendo. Nada más si dejar de depender de lo que digan algunas personas del mal gobierno de Chiapas. Si fuera autónomo, pues otra cosa sería. Pero ahí nada más modificar. Modificar, pero lo demás muy bien, compas. Excelente lo que están haciendo en Noxchuk. Pero sí, les falta muchísimo camino por recorrer. No se desesperen. No se desanimen. Es un paso adelante, la verdad. Felicidades porque ya dieron el segundo paso. Falta todavía más pasos que dar. Ahí les dejo la información. Un saludo, compas.